Porque creo que la ciudad termina una etapa, que es la etapa de la gestión Larreta, y comienza una nueva discusión que tiene que ver con la ciudad del futuro, cómo mantenemos las cosas muy buenas que se hicieron desde el 2007 para acá, digamos, en las gestiones tanto de Mauricio Macri como de Horacio, y cómo, digamos, transformamos, que esta transformación que se inicia con Mauricio pueda continuar con una visión para mí distinta, digamos, que tiene que ver con poner el foco en el vecino, en sus necesidades, en muchas de esas cuestiones que todavía la ciudad, una ciudad moderna, como la ciudad de Buenos Aires, no ha resuelto, cosas sencillas, como, por ejemplo, el tema de los turnos médicos. Vos sabés que hoy trabajo mucho con adultos mayores, pero es un problema. Hay muchos vecinos de la ciudad, también, por supuesto, con Urbano y del resto del país, que deciden atenderse en los hospitales públicos de la ciudad por la calidad de sus profesionales, y es imposible conseguir un turno. Vos llamás el 147 y no hay. Entonces, nosotros queremos que los vecinos de la ciudad tengan prioridad en los turnos de atención, en la atención médica en la ciudad, y también, fundamentalmente, para los adultos mayores de 60 años. La ciudad ha comenzado, y la verdad que nosotros apoyamos, una cuestión de eliminar trámites innecesarios, tasas innecesarias, y creo que es importante que esto se consolida en el futuro. Por eso también creemos que hay que trabajar en una gestión eficiente, pero también austera. Por supuesto, estás planteando una serie de ejes que implican una crítica también a la gestión del gobierno de la RETA, y vos sos parte de la coalición en Capital. Esto implica también una toma de distancia de la coalición. Yo no digo esto, yo digo que tiene que tener una visión distinta. No es que no le dé salud, pero que hay problemas y basta con recorrer los hospitales. Yo uso mi familia, amigos, casos que recibo. Entonces, no es una crítica general. Yo creo que siempre se puede mejorar, y creo que hay que consolidar muchísimas de las cosas que la ciudad hizo, que resolvió los problemas estructurales de infraestructura que la ciudad tenía, tanto en inundaciones, en aspectos que tienen que ver con la recuperación del espacio público para el vecino. Pero creo que hay que también trabajar en otros aspectos donde parece que hay que profundizar las políticas. Yo soy parte de Juntos por el Cambio, quiero que Juntos por el Cambio siga gobernando la ciudad de Buenos Aires. Creo que la coalición que se empezó a conformar hacia el 2017 y se consolidó en el 2019, permitió que por primera vez la ciudad tuviera un jefe de gobierno elegido en la primera vuelta, por haber superado el 50%, pero creo también que hay que incorporar otras miradas, y en ese sentido nosotros queremos hacer esta apuesta, venimos a sumar una propuesta con nuestras características y con nuestra mirada. Yo creo que el gobierno tendría que explicitar las medidas que debieron tomar hace bastante tiempo, y no lo hicieron. Creo que el gobierno especula o especuló en extender la mecha de una bomba, de no tomar las decisiones que tiene que tomar, y que ahora ha comenzado a explotar en sus propias manos. Y me preocupa básicamente porque tenemos un presidente que renunció a su candidatura, pero al mismo tiempo parece como que renunció a ejercer el rol de presidente. Un ministro de Economía que aspira a ser candidato de esa coalición, y que no toma las medidas que tiene que tomar como ministro. Estamos, yo creo, en una situación sumamente difícil, básicamente porque hay un proceso que se ha iniciado, que tiene que ver, la gente de mi edad lo ha vivido en otras oportunidades, que es un proceso inflacionario que perjudica el bolsillo de todos los argentinos. Cada día los argentinos somos más pobres, si vos ponés los ingresos en dólares, y aparte porque cada día nos alcanza para menos todos los meses. Entonces, a mí me parece que es una situación grave. La oposición ha sido una oposición responsable, cosa que no ha sido el frente de todos respecto del gobierno del presidente Macri. Hemos sido responsables. Nosotros hemos apoyado la renegociación con el fondo, que ni siquiera apoyaba a su propio, hace un año atrás. Y siempre hemos tenido una oposición respetuosa, y estamos dispuestos a discutir en el Congreso. Ahora, ¿sabés qué discute el Congreso en este momento? Discute la comisión de juicio político, el juicio político a la Corte. Yo creo que el frente de todos, su única política consistente, ha sido la búsqueda de la impunidad para la vicepresidenta. Sigue enfrascado en eso, y me parece que no saben qué hacer, aunque todos sabemos cuáles son las medidas que el gobierno tiene que tomar. ¿Y vos imaginás que en la medida en que se mantenga este panorama, hay posibilidades de un estallido social, de algún tipo de reacción por parte de la gente? Yo espero que no, porque en este barco y en este lugar, si estalla una bomba, estamos todos nosotros. Esperemos que el presidente, el ministro de Economía, y la vicepresidenta, que es la responsable del gobierno, tomen las medidas que tienen que tomar, manden las leyes que tienen que mandar al Parlamento, y terminen con esta agonía que estamos viviendo todos los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!